hola chicos como andan? espero que no me pero me pero me pero me pero me pero eh bien como también se salen y se hermoso mis amores este video se va a tratar de comiendo esto solo que vino mi primo y mi primo no se aguantó de comerlo y se comió y se comió varios y lo había pero esto no lo voy a hacer sola tengo una invitada pero voy a lavar lavar el voy a ir a buscar un tenedor o cucharadita y no sé qué buscar pero pero ahí viene mi invitada que es mi hermana hoy es navidad bueno ya voy a buscarlo hasta lo tengo mi hermana va a comer el pepinillo yada igual ya se lo mostré ya se lo mostré toma yada pero no creo que ya lo llevo pero primero yo sí primero tú porque yo porque ese es el reto primero tú además yo puse el reto ay dios ayúdalo ya sabes ya sacaste uno come ahora les quiero decir que eso que eso no me gusta pero lo como lo como porque me no sé me me gusta pero no me gusta a la vez o sea lo que no me gusta es que es ácido ¿ok? y no sé a ver que a gusto no voy a hacer una transición cuando lo coja el pepinillo ¿ok? esto chicos y también lo hay que comer más lo que lo que quiero decir es que son súper ácidos lo que sí tengo que ir al baño y tose chicos así como toser pero así una forma rara mi hermana me dejó de darle algo tan bueno bueno chicos ya vine así entonces no sé chicos no sé a ver chicos a ustedes no les pasa que cuando lo comen que cuando lo huelen les hace como algo en la garganta ahora está cuando los comamos los otros los otros sin hacer cara sin nada ok es una traviesura chicos lo vamos a comer todo ay no ahí los va a dar una diarrea tono 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 los va a dar una diarrea de pepinillo coge sin hacer cara sin nada no está ácido ya no y compramos este que es extra ácido ustedes dirán pero que exagerado si los pepinos no no es tan ácido toma llena es inmenso sin hacer cara sin nada pero así no vamos a esperar es imposible no hace cara es imposible es muy imposible porque es muy ácido ay no 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 apúrate ya tráigatelo hizo una cara no esto sí no pero hiciste no de nuevo no no pues se puede más pero gané igual no no ganaste no ganaste ahora yo voy a sacar uno sin hacer cara obviamente bueno chicos acá está ya da ya da ahora voy a hacer y además está goteando porque obvio tiene mucho ve goteo goteo sabe porque es muy ácido por el agua el agua tiene como algo así muy salada sí pero voy a y ácido tiene mucho cuando te termine ese pepinillo los vamos a tomar un poquito de agua sí obviamente para que usted nos quite el ácido no pero igual va a estar ácido oye por pedazos ASMR mmm ah se las creyeron que hice una cara no se los hice creer se los hice creer ay no está muy muy ácido mira ya da mira me está sacando tengo una idea no nos vamos a ir a tomar agua ya da no nos podemos ir a tomar agua ahora voy a coger otro pepinillo chicos cambio de opinión vamos a tomar el agua ok yo primero a mí aporte es muy imposible es imposible bueno no está nacido bueno no está nacido bueno ahora qué está bien bien ácido hasta se me puse los ojos llorosos de ácido ahora nos vamos a comer dos pero está rico está rico no 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 seguimos 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 todo el agua como va a ser todo el agua no es imposible no 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 Ahora siento ser sin acercar Este round sin acercar Es imposible no toser Y sin toser Bueno chicos Espero que les haya gustado el video Nos vemos en el próximo video Chao Que pasen feliz navidad Bye